Un detalle importante a tener en cuenta cuando haces remo, cuando tiras de una pesa hacia arriba. El hombro no debe ir hacia la oreja, debe quedar alejada de ella. Si te cuesta prenderlo, puedes utilizar una goma como si fuese un tirante. Te lo pones al hombro, te lo atas al pie y ahí lo que vas a intentar es todo el rato que la goma no se tense. Si la goma se tensa es porque estás subiendo el hombro hacia arriba. Así tienes un pequeño truco, un pequeño feedback para que cuando tracciones, recuerda que el codo sube hacia el techo y el hombro va hacia atrás, la goma no se tensará, irá hacia abajo. De tal manera que estarás utilizando correctamente la musculatura de la espalda.